hola qué tal amigos cómo están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío elimina oponentes en el yate o salpiconeros salados pues bien amigos para completar este desafío deberás eliminar a un total de cinco jugadores y aquí te dejo la primera ubicación que es el yate como puedes ver aquí tienes que hacer las eliminaciones o también las puedes hacer en esta siguiente ubicación salpiconeros salados simplemente deberás eliminar a tus oponentes en cualquiera de estas dos ubicaciones hasta completar un total de cinco eliminaciones para completar este desafío y bien amigos si te ha ayudado el vídeo por favor suscríbete con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite dale un buen like y también te recuerdo que me puedes apoyar con el código vídeo vicio guión medio y en la tienda de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós